¿Y bien? Pues sí, el primer proceso que pasó, que lo agarró la policía, haciendo cosas que no debía, ya pasó. Que supongo que tú no tenías ni idea de nada. No, pues ¿cómo? O sea, ni nadie cercano, supongo. Sí, no, no vivía conmigo. No vivió conmigo. No me estoy lavando las manos, pero es lo que es. Pues sí, pues así es. Así es, ¿no? Vivió un par de años conmigo. Y quizás si hubiera vivido conmigo toda su vida, a lo mejor hubiera hecho lo mismo. Sí, exacto. Yo pensé que ibas a decir, no lo hubiera hecho. O sí. No, a lo mejor hubiera hecho lo mismo. Nadie sabe qué onda. Cada quien, yo soy un creyente, firme creyente, de que cada ser humano tiene en esta vida una misión particular. No tanto que ya esté predestinada. No, no, no. Pero algo tenemos que venir a hacer. Tienes que aprender algo. Entonces, bueno, pues él tendrá que aprender lo que tenga que aprender. Yo lo que tengo que aprender, tú lo que tienes que aprender, los señores, cada quien. Y todas son las cosas diferentes. O sea, yo creo que tendría que ponerme en sus zapatos para realmente ver si yo no tomaría esa misma decisión que él tomó. En dónde estoy, cómo soy, quién soy, en mi vida hubiera tomado esa decisión. Sí, claro. Pero en sus zapatos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, entonces, bueno, no lo justifico para nada. No, bueno, no, 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 eso no se puede justificar, claro. Pero es lo que es. Y un hijo es un hijo, ¿eh? Aunque viva contigo, aunque no, aunque viva lejos. Y, pues, hay que apoyarlos. Sí, hay que apoyarlos. Hay que apoyarlos, la verdad. Hay que apoyarlos y los seguir apoyando con mucho cariño dentro de todas mis posibilidades y al tope que pueda. Pero también no es mi responsabilidad. No. No, es que no, no es responsabilidad de ningún padre. O sea, se hace lo que se puede. Fue mi responsabilidad en un momento donde no lo tuve en mis manos. Y ya, ahora tiene 26 años, ahora él es su propia responsabilidad. Lo que sí es mi responsabilidad es ayudarlo al máximo. Eso sí, claro. Que pueda ser lo más posible por él, siendo duro cuando tenga que ser duro, honesto cuando tenga que ser honesto y papá cuando tenga que ser papá. Sí, claro, claro. Pero, este, pero aquí no hay barcos. No hay. No. No, no hay. No hay salvavidas. No. O sea, hay muchos papás que sí se ponen. Hay que aprender a nadar porque luego no hay. Hay muchos papás. Sí se ponen, pero no lo logramos. No lo logramos. Hay muchos papás que se ponen porque piensan que se trata de ellos. ¿Y cómo mi hijo va a hacer algo que me va a hacer quedar mal a mí? No, no tiene nada que ver. Por favor. A mí lo que me daba pena era él. Sí. Pobrecito. Claro, pobrecito. No manches. ¿A mí qué? Sí, claro. ¿A mí? Por favor. Sí, claro. O sea, yo hago lo que puedo hacer y que me juzguen por lo que hago. Bueno, es que así es, así es. Sí, bueno, me dicen es que tú eres padre, eso es parte de lo que hiciste. Pues sí. Sí, perdón. Pero ahí es un poco diferente, pues, porque si realmente hicieran, a ver, ¿cómo lo pongo para que se entienda? Si estuviera en mis manos que mis hijos hicieran lo que yo quiero, créeme que estarían perfectísimos. Los hijos de quien sea estarían perfectos. Claro, perfectísimos. Porque estarían de acuerdo lo que tú quieres para ellos. Estoy de acuerdísimo contigo. Que normalmente es lo mejor. Oye, dice Francisco Estrada, que Pepe le mande un saludo a mi madre Imelda, que es la más hermosa y le gustan las canciones de Pepe, las rancheras, que no le gustan las poperas. Ándale. Imelda, ¿qué pasó? Oye, qué bonito. Pero un saludo muy cariñoso. Sí, claro. Oíralas otra vez, a lo mejor le gustan, es lo que pasa. A mí sí me gusta.